un poquito aburrido que te desveló anoche si me desvelé un poco anoche a donde lo vienes invitado a cenar? yo allá abajo fui allá abajo andaba como esta buena la fiesta si o como hoy que pago noche buena este esta una fiesta hoy que pago noche buena hoy que pago noche buena noche buena no es que viera esta pálvora china que esta reventando si se oye la ecuatería si oye si es que bien se oye ahora en dia fije que hoy las navidades son mejores son mejores si mutamos cabal en el mes pues si hoy estamos como en enero no Juan ya se atrasen sin casacas se cuesta esta camisa quítala avientala déjese mejor el centro este ve este blanco quito le queda la voy a aventar avientala le doy 10 pesos vieron que yo necesito 10 pesos no va a necesitar 10 pesos crees que no me presto 10 baritos no préstame esta camisa es de marca esta si le cae una gota de agua aquí no pasa usted me dijo que me la compraba usted me dijo que me la compraba si oye que es bastante original la camisa es que es original y usted para que me pide prestado 10 pesos mire René que usted sabe que uno vive en esas épocas que de la vaca flaca si cuando van en bajada de esas me siento ahorita yo es que en este callejón igual no me gusta pasar casi aquí por qué puedo no como una esquina se acuerda de algo si me acuerdo de algo mire pues lo mas que yo le puedo dar por esta camisa es unos 2 pesos porque como me voy a andar poniendo yo la camisa algo es algo y que me la voy a andar poniendo yo algo es algo si quieres la vendo la llave la llave no ve yo se la vendo no hombre compremela pero a usted le va a combinar yo si quisiera pero a usted le va a combinar mire mire esta marca tiene 2 campanitas como que fuera el campanario de abajo esta tiene activada la notificación si ahi tiene que estar tocando la campanita para que las notificaciones le estén cayendo y video tras video pero en la casa en mi piso tenemos nosotros ahi no pero usted la puede conectar a la plasma porque esta si usted la toca con una algo ya ya déjame hablar el casaco si esto se va a hablar en otro siglo es de la tecnología avanzada ah ya para que quiere los 10 pesos no es que tengo yo si los anduviera usted sabe como soy yo de original vaya jorge dice que si los anduviera si yo los anduviera por vida yo ya le pagué los 10 dolares de una broma que me hizo usted ah si yo soy el paga juan tengo la yegua presteme esos mismos 10 pesos es que usted anda hasta tupido anda ya de la mente ay no me puedo decir no manda tupido vendamela ahí me dice es que asi como partí esos 10 dolares yo le doy la razón es que mira tengo como un mes de andar asi un mes de andar asi darwin me dijo que lo andaba buscando donde hoy no no digas eso que por eso no me gusta parar este calle pero usted andra lejos jajaja que paso darwin ey como estamos sinvergüenza de saludarme si como un saludo no se le niega a cualquiera o me lo va a negar? un saludo a usted como le va a negar un saludo? creo que usted le estaba llamando y no me contesta Darwin el teléfono se me cayó en el agua pero porque ha sanado? le saque el chip yo al teléfono y se le ha metido uno de esos Nokia y unos cabezones algo asi ve yo Nokia que no es el que usted me dijo que lo hubiera puesto en modo avion durante toda esta semana no? y como se van a poner en modo avion esos de tecla? no usted me dijo que lo hubiera puesto en nombre Darwin y cuando me apagar? si yo anduviera ahorita si yo anduviera visto yo ya lo hubiera apagado yo lo hubiera apagado yo lo hubiera apagado mire tengo una gran necesidad mire ay yo tambien viera que no comi nada no había no mía el niño para la tarea no tuviera derecho ah pues es suya y no usted es el mero 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 cuídalo manténgalo que si pero con los 10 dolares que me debe en frente de el no me pregunta cosas es que no se lo estoy preguntando en frente de el en frente suyo ya usted no le esta diciendo nada porque si el se da cuenta bueno ya se dio cuenta no este hijo no le va a ir a contar a ese cantón pero usted tiene la culpa cuba o yo pues usted tiene la culpa porque no me los paga no mola cuba o yo pues Darwin mire si Darwin si él anduviera mire yo se que aquí no anda pero por que en las tiendas esta comiéndose mi mamá me manda a comprar Darwin no Juan su mamá lo manda a comprar dolares de churros que esta comiendo que me manda a comprar para los gatillos para los gatillos ni un gato tiene varios tiene varios Darwin si le sirven estos zapatos Darwin yo se los doy para que los vaya a empeñar no y a cangrejar no quiero ir Juan es que estos no son cangrejos son zapatos no mirele ahí no es que no quiero ir a cangrejos y 125 reales valen no como le va a dar un zapato a cangrejar no quiero ir Juan para que salga en la flulocucha Rene por 5 pesos mas pues igual espere como va que le va a dar eso wow mire 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 esto yo fuera el que le debo mire si los zapatos estan mas mejores van van o sea que esto no sirve no no sirve no sirve este zapato ya esta es que no quiero ir a cangrejar Juan con esos zapatos y como crees que voy a ir a cangrejar con un zapato de esos no porque no sirve es como el para tramparlo compadre el para tramparlo el para tramparlo el para tramparlo pero nada de los esos pues pagame si los voy a pagar y para que lleva pues ahí esta los pagos llévelo Juan no no se hace paguele camina en vez de algo y relaje ese hombre jeje y que dice que no siguen los zapatos viejos y los pide estrés los pide estrés y para que los aventó pues y quien los aventado para que los aventó para estrés seguro que los puede traer para estrés es que yo es el piso quiero yo los zapatos no quiero yo lo puedo para estrés esperate que cuando te daño tu señora con un zapato de zapatos igual que los mismos el talón del calcetín lo anda un poquito arriba Juan lo tienen todo de fija por eso nadie lo quiere en la comunidad si que voy a cuba yo ay dios mira mira esto no Juan pagueme no se hace el ejercicio ya me cansó la paciencia si quiere esta camina vaya en peñalas también no quiero en la casa pagueme le estoy diciendo ya me cansó ya tantas babosaditas que me esta dejando y para que me viene a cobrar tanto ay para que no me va a pagar en la casa pues yo me cae mal ya son tres meses que me debe y no me ha pagado como esta camisa va a empeñarla a su casa y es de nalgade véndala ya le van a dar como cincuenta dolares que la vaya a empeñar en la casa le dijo de la casa que salga la va a empeñar ah que salga de la casa y la va a empeñar a la tienda medio risa pero sabe para que la va a utilizar para que la va a utilizar para encontrar los pollitos que están haciendo no esa camisa si no la va a ocupar o la vende regresenme si esa camisa es fina si si es fina sabes Juan me da risa pero si no la envuelve para los pollitos acá el chuchito que esta allí lo voy a envolver si no la envuelve para los pollitos ocúpela para envolver el chuchito si entonces aceptas la camisa como pago no es que yo no tiene dolares si la camisa es fina Darwin ya le dije por favor por favor yo siento que esta camisa que ando vale mas que esta mire ese cuanto cree que le dan una cora una cora si y por un zapato de estos tres centavos este hijo de lulega es demasiado es demasiado lo que yo hacía a las cabales cuanto me diera usted cuanto me diera? peso un peso oiga cuanto me da usted? este hijo de lulega es demasiado le quiera caer lucro a los diez pesos cuanto me da? este chico ya me esta cansando de la paciencia lo que pasa es que me vaya en pura pelota para arriba le debo toda la ropa y todo el día este hijo de lulega mire usted la hace un hijo de cabrón preste esta camisa la voy a empeñar yo tambien no la vamos los zapatos pues cuantos me da por estos zapatos? no es que son de el no son suyos cruel realidad pero es la realidad mire pues oigame pues yo doy mis zapatos este boludo de tienda de ropa usada quiere poner imagínese le esta valorando los zapatos en tres centavos esa camisa y con esos diez pesos crees que para finita la tanata de ropa que va a ser? agárrala o porquería pero pague los diez pesos si no tengo buenas tardes muchachos buenas tardes carmen buenas tardes que paso? que bien que paso? carmen y charadas que pase la suerte ustedes charadas y por que? cantar aqui esta platicando platicando esta su pichas vamos pe pichas no es el de los panes vamos a comprar la leche porque no va a comprarsela el niño es suyo tío te va bien? pero necesito el dinero que me debe que lo paso por mi no es que le debo diez pesos diez pesos y para la casa llega donde mi hermana la tienda no sea mentiroso que no he ido a su casa si yo le enseñara la foto enséñemela pero fotos no le puedo porque me tiene arruinado el teléfono asi es que lo toque carmen oh ay dejo de la tierra la quiere la quiere hacer inisado porque eso si no es bueno arruinado y eso es de hacer ahi la buena mire carmen mire carmen le he estado llamando por teléfono que hace cortarme la llamada y la mentira que me estas dando ahorita es que? ya le dije que el teléfono no la mentira que me estas dando es que tener arruinado el teléfono ah? si se me arruinó el teléfono solo la cámara tiene buena y le fui a meter un teléfono de eso y a todos los pasos y no queda en la hora eh? si dejo que le digo es que dejo todos los pasos muchachas y cuando esta en el agua ahí se arruinan pues caí tu wow necesito que me paguen los diez pesos ya por favor hombre no estoy jugando ahorita chiquito hay con tantas chiquilladas aquí no he venido a jugar ahorita yo a este bicho lo conozco si yo se que lo conozco vaya que voy a hablar de usted no me esta interrumpiendo le voy a pagar dar wey yo a este bicho lo conozco ya la voy a pagar entregándome zapatos que como si voy a cangrejear voy a ir y que tiene que ver cangrejear con un zapato como no le digo que el patrampa lo ocupa debajo que le den diez dolares por los zapatos miren pues darwin yo a este bicho lo conozco y si le dice que no anda no anda así como le digo cállese que yo lo estoy poniendo en bien ahorita si le dice que no anda darwin no anda chiquito no anda yo no tengo pistos darwin juan yo se que me esta diciendo aqui que no tiene no tengo pero yo si lo veo otro rato hay para abajo ya no me digan frente de esta gente pero usted lo esta provocando no pero esto se arregla muchas y ya vamos a ver eso y cuando lo voy a arreglar camelo si no tengo pistos para pagarle este no y agregar a la camisa por la camisa original bueno y los amigos donde estan pues a los amigos yo no veo amigos ahorita yo veo aqui a los tuyos si pero yo lo que necesito es un reales allá vamos a ver usted vaya para allá que no hombre mire no hombre vaya aqui los tres los amigos tenemos que estar juntos ya vamos a remediar eso no anda usted yo me siento apenado contigo lule no tarde a mañana anda cobrándome tarde a mañana tarde a mañana yo me siento mas apenado que usted ay que vi que me dio pena ay con que cara creo que le voy a andar contando a la gente lo que usted esta haciendo ahí es que a mi me dio pena tambien Juan y es que mire usted mire Juan póngame atencion usted se la usted la consigue y como me la voy a conseguir yo porque usted queda humillado enfrente de sus amigos que le debe a otra persona no Juan no queda humillado no que no no queda humillado no se mueve no se mueve porque deja tener una plantica en otro su amigo le van a contar no Juan no eso es mentira no si quiera que nosotros lo vamos a adelantar yo casi no o que Juan lo dice lo de él si ustedes lo van a sentir apenado andale contando a la gente como no me voy a sentir yo apenado quiero sacarme la cartera no me venga de chiste porque no vi como va a quedar ay yo si le la cartera estoy dando mi cartera venga Juan pagueselo y dígale que hace y le pague darwin yo le dije que le iba a pagar más de algún día yo le lo dije tome tengame esta camisa le voy a pagar le voy a pagar Juan cuando le dijo que le iba a pagar ahorita tome 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 llévenlo para su casa vaya a comprar la leche cuando quiera pisto llegue a la casa yo le presto yo tengo suficiente pisto en la casa hasta un cofrecito lo tengo así mire hasta con llave lo tengo aquí hay pisto rey aquí hay pisto mire Juan pero le agradece porque mire ay dios mire usted tiene la boca como la de una ballena que chula entonces cuando quiera pisto le dije y para que anda prestando por esto por esto es nadie le iban a dar 5 en 10 pesos del par si 10 pesos me iba a dar no me iba a dar 10 10 10 10 y por la camisa andaba pidiendo 10 pesos para traer va a decir va a decir pero ni su propio amigo le estaba dando 10 pesos ay dios cuando quiera más pisto ya sabe viejo aquí hay cheque le puedo firmar mire mejor me voy para no estar discutiendo con ustedes y usted piensa que le voy a la camisa para que la lleve y para que la vien si es que el perrito el perrito tiene otra camisa más mejor que esa chuladas le quedan pues si pues no le va a quedar como le queda a este vaya pero mire Juan este es carmelo gracias ya sabe cuando quiera pisto yo le presto también si porque el viaje anda un día bueno señor ajá entonces allí uno va de los amigos ajá gracias lo que le dije yo cuando lo vide pues el día el día el día yo no me le pongo gusto a estar defendiendo no es que ya sabes más tranquilo no pero hoy si no porque mire que vaya bien yo no le hago ¡Gracias por ver el video!